La obra de la presa El Zapotillo está inconclusa. Fallos judiciales, polémica social y política la han sumido en un estancamiento costoso para el erario. Pero no solo es la presa, también el acueducto. El proyecto concesionado a la empresa española Bengoa en 2011 fue abandonado seis años después. Hoy pelea una millonaria indemnización. En el expediente utilizado por Bengoa junto con su renuncia sin responsabilidad, se encuentran documentos enviados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadit. Ambos revelan que advirtieron que el proyecto no era viable financieramente. Banobras ya no dio la conformidad para seguir aportando recursos al proyecto por su inviabilidad. Entonces, recabando toda esa información, Bengoa decide presentar esta renuncia sin responsabilidad y demandar que se le pague como si la obra se hubiese hecho completamente y el negocio lo hubieran realizado por los 25 años. Las autoridades pusieron en duda que la concesionaria pudiera llevar a cabo el proyecto en su totalidad. Pero a Bengoa desde la concesión se blindó y guardó todas las pruebas para dar como culpables a las autoridades por no terminar las entregas de tierras, entre otros atrasos. En León, predios del empresario Óscar Flores trabaron más de medio año obras del acueducto. La empresa responsabiliza al sistema de agua potable y alcantarillado de León, atraso que derivó en sobrecostos. El zapotillo ahora pretende ser retomado por Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, hay que terminar presas, la presa del zapotillo en Jalisco, que está inconclusa. Y cuyo costo global se calcula arriba de los 17 mil millones de pesos. Obra que las autoridades buscan resucitar con la ayuda de Banobras y Fonadín, olvidando así que estos dudaron en inyectar más recursos hace más de un año.